...el estudioso grausino José Antonio Betato... ...acaba de terminar después de 12 años de intenso trabajo... ...un completísimo diccionario de grausino... ...compuesto por tres tomos y un anexo. El diccionario que cualquiera podrá consultar... ...porque lo ha digitalizado y estará disponible... ...en el Museo de Historia y Tradición de Graus de Casa Paco... ...ocupa un lugar privilegiado en su despacho... ...ubicado en los bajos de su Casa del Barrichos... ...en pleno corazón de graus. Coincidiendo con el Día Internacional de la Lengua Materna... ...José Antonio Betato nos presentó este diccionario de grausino... ...en su despacho, donde también guarda una recopilación... ...de textos en grausino que abarca los dos últimos siglos... ...y puede verse, asimismo, una selección de las 3.000 fotografías antiguas... ...que también tiene digitalizadas y con los nombres de quienes aparecen. También en este espacio conserva los reconocimientos obtenidos... ...en los últimos años por su inagotable trabajo de estudio... ...recopilación y difusión de la cultura en graus. Así recibió el homenaje por el fomento de los valores ribagorzanos... ...en junio de 2010, el premio Esteban Desmir del Ayuntamiento de Graus... ...en el año 2016 o la placa de reconocimiento... ...el Grupo de Dances y Álvarez de Graus por su labor como gaitero. Este es, pues, de la A a la D. De la A a la D. Aquí tienes al principio la gramática de grausino... ...cuántas hojas... ...y después ya viene el digerario en sí. Esta es de la D, de la D a la R. Vale. Otro tanto, ¿vale? Y esto está puesto aquí en el ordenador con las fotografías. Esto, esto, todo esto son fotografías. Sí, sí, sí. Y así, al mismo tiempo que uno esto, pues, hay fotografías... ...pero de graus, ¿eh? Todo va a haber de graus. Y este es el cartón de estos de los diccionarios... ...que es de la S a la Z... ...y el anexo que te digo. Diez o doce años. Diez o doce años. Diez o doce años. Y escribiendo, ¿eh? O sea, que ojo, que para escribir todo esto, ya lo ves... ...que para escribir todo esto se necesita mucho tiempo, ¿eh? Y, bueno, que estaba trabajando. Esto, el problema ha sido de que cuando te jubinas pierdes ya todo. Y, bueno, al revés, las cosas. De... Digamos que lo que es el diccionario... Eso ya está terminado. Está terminado. Voy apuntando alguna palabra y después la estoy mirando ahí. Porque, claro, es que es muy complicado, ¿eh? Oye, si te enteras. Ya, aquí mismo te digo... ¿No me parece que está ahí? Sí. Chincholo. Esto sí. Me parece que lo puse ya. Colá. Entrar en un sitio sin permiso. Colá. Hecho de entrar... Sin permiso. Colá. Se. Es. Es. El de la... La de jarruco. Jauto. Soso. En colondría, sí. Broquín. Pella. Chuya. Chuya también la pasé. Escapilar. Yo primero le puse en una libreta de estas dos maneras de espiral. Milles y millas y millas de palabras allí. No por orden alfabético, sino por primera letra, claro. Porque la orden alfabética sería como... No podrías. Pero bueno, por lo menos la A, la B, la C, la C... Y después, pues siempre te salió alguna palabra. Oye, pues... Esta palabra que también se dice aquí. Y entonces tenías que estar mirando tú a ver si ya la habías copiado o no la habías copiado. Ya te digo que en completo no puedes decir nada. 12 años, pues. 12 o 14 años. 12 o 14 años. Y traba ya, ni lo feo, es el fin de semana. Parece que no, pero... Pero hay trabajo, ¿eh? No, porque no es... Hombre, no, no parece que no, no. ¿Eh? Parece que sí. No parece que no. Y escribirlo todo a mano más. Y luego al ordenador. Y después todo pasa al ordenador. A la Zapao, al Faisigá, a Cera Torre Yelva, a Bracá, a Barcar, Radear, a Colaban, haciendo de hundirse en el barro, a Colase, a Conhortá, no se na Conhortá e todo. Y le pongo una frase, para ver, a Conhortá darse de mentido en algo. Se van a Conhortá y el van de shak está. Se van a Conhortá, se van cansar y tal. Este es el anexo. Vale. Babada, capa de barro tierno en la tierra. Babosa, cebolla que sale de dentro en la tierra. Badanas, persona desidiosa y mal vestida. Badina, cerca de agua, corre manso en río. Etcétera, etcétera. O sea, las que no. Bayonada, vaguada. La bayonada es una vaguada de terreno. Pero eso no está en el diccionario. No encuentras una palabra que te quina eso. ¿Entiendes? Tendrás otras definiciones, incluso, las definiciones del castellano garosino. La puedes poner, pero no esta. Tienes otras palabras del garosino que tienen el mismo significado. Bafuroso, vago, patio interior de las casas que no dan sol. La parte de la persona perra, o vago. Bay, interjección entre el dedo y el dedo. Bailadera, peonza la peonza. Aquí le dicen la bailadera. Baladría, hablar a gritos. Balsonet, charco d'algua pequeño. Bambolonía, hablar entre dientes. El significado ya lo ponía yo. Bambolonía, rumorear, hablar entre dientes. Díxate de bambolonía y abria que le llago. Por ejemplo. Belota, juego de cartas. Belota, no se dice más que aquí. Belota, el juego de la Belota. Que viene del francés, ¿no? Belot. Sí, puede ser que venga del francés, pero no. Ni en Huesca está la Belota. En Huesca ahora quieren, empiezan a jugar la Belota. Basté. El Basté es las cartas, es las de bastos. Ese es Basté. Batalero, abierto de par en par. Batalero, batalero, batieta, batión, bel, algún, lenar, y de estos. Chupiu, chuzos, cogorta, collecas, a collecas. Chulla, porción de carne. Chungal. Chungal. Lo hace, hasta si la chunga burla. Se les... Nevan chunga todo lo que va a caer. Chungón. Chuntamanetas. Chuntamanetas es el insecto. El amante religiosa. La chuntamaneta. Chuntamanetas. Chuntamanetas. Currón. Pelvis. Cruisinón. Golpe en la cabeza. Cruisinón. Bueno, pues, es la... Todo esto, todo esto es del anexo. Mira, ves, yo estaba ahora con que... Despullá, desnudar. O sea, despullá es más... Aquí se dice despullá también, pero ya es una palabra también muy rima ozana. Despullá. Dolenta, una mala, enferma, y se apuye es pro dolenta. Dolenta en todos los sentidos. Puede ser de enfermedad o puede ser... Está dolen, estar enfermo, ¿no? Doncha. ¿Te vas a ver qué es una doncha? Pues el embutido más gran que la longaniza. Más graso que la longaniza. Embutido más graso que la longaniza. Que aquí se le llamaba doncha. Hacías la longaniza normal y la doncha que era con más... Con pulmón, con cosas... Y manzanasas. No le vas a sentir nunca. Buenísima. Es mejor que la otra, fíjate. La doncha. Es increíble. Esto dentro de 20 años no habrá ninguno que pueda llevar a tener a otra. Porque habrán desabredido todos. Yo, en ciertas cosas que he pedido consejos a gente mayor, no me he quedado solo. Todos los de 80 y tantos años que es lo que te podían dar explicaciones y por ahí, antes a por aquí. Y en cosas de 8 a 10 años, no más. ¿Y a quién le darás esto? ¿A quién le daré? Esto y la troca al museo. Al museo. Sí, sí, sí. Porque, bueno, José Manuel, yo creo que la idea de él también será la misma. Darlo todo al museo. Todo, todo lo que tengo por aquí tiene que ir para el museo. No voy a vender nada ni voy a hacer nada. O sea, me refiero que todo lo que me sucede. Esto puede ser muy interesante. Esto que veis aquí, para mí es igual o más. Aquí es el escritor de José María La Torre, Luis Lozano, Vicente La Infrenta y otros. Recopilar, porque tuve una idea. Tú quieres ver un escrito de Valdomero o de quien sea y tienes que ir a un libre. Y los libre te vas a faltar en buscar. ¿Entendés? Yo digo, pues una solución es tenerla todo en un sitio. Pero si lo pasas en el ordenador y podrías estar leyendo, 10 años podrías estar leyendo ahí. Por sí, niños, más de una vez he sentido, vi que cuando el señor Colón va a llegar a las Américas, ya se va a encontrar que no vea un grau sino. Yo no lo va a ver, pero por descontado, no hay que confirmarlo. Bueno, este es de, este me parece que debe ser de, donde no tengo esto, tengo incluso un escritor tuyo. Y te ha pasado aquí también, ¿eh? La fotografía. Es que les meto la fotografía aquí. A ver si veo. Mira, por ejemplo, la tarta de la siña María, Luis Lozano. ¿Ves que os lo hago la hoja? Bueno, aquí meto la imagen del autor. Ah. Y después, lo que te digo, en cada escritor, pues hay escritor de 10 fotografías, otro de 2, otro de 3. Igual hay 2.500 fotografías puestas aquí, ¿eh? O sea, yo me gusta. Esta es la tarta de la siña María, que tendrías que buscar, de Luis de la imprenta, ¿de dónde la sacarías ahora? O sea, sí, de Luis, de Luis, de Luis de Lozano. No la sacarías de ningún sitio más que de sus escritos, aquellos libros que hizo él, si acaso. ¿Que dónde están? Pero, ¿dónde están? De esta manera no, de esta manera tienes aquí la tarta de la niña. Allá por los años 1940, de después que se había acabado la guerra civil de España, el señor Enselmo la Alueza, filho de casa, el señor él, del barrio Chos, su mullé, que iba, filla de casa, el sastre, de Calvera, llamada Siña María Ariño, barco G, arrendado por su cuenta el forno que ñaero en casa Zapata, de la calle Mayor. Es lo que te digo, escritos recopilados, pero de todos, incluso muchos escritos que no se había visto nunca, de 1800. Inéditos. Inéditos. ¿Y de dónde eran los aracados? ¿Del museo? No, no, muy sencillo. Por ejemplo, yo me salieron unos escritos en unos papeles de payas, sino de payas, de un tío de payas o un tío abuelo de payas, que cada vez que hacían las fiestas del barrio de las Pueblas, él preparaba un discurso como inicio de fiestas. Y son muy buenos. ¿Sí? Sí, muy buenos. Como hay natural, son de fierro. Hay una cantidad de escritos que no se acoge, que los tenía él, pero que también desaparecerán. La coca de los moros, los del morro quemado. O sea, no hay escritos extraordinarios. Que solo he puesto las que puedo yo relacionar a la gente que está en la fotografía. Hay muchas más fotografías en el museo, pero claro, no voy a hacer una fotografía, no voy a poner una fotografía de esas de principio del siglo que no conoce a nadie. Pero si no, si no, están todas... Mira, 2.400 tengo aquí. Y estas son todas hojas. Otros compañeros míos no las tienen. Yo, sin embargo, las he guardado. Estas son todas mías. Esta, 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 esta no, y esa. Esta no. Y estas de aquí también son mías. Amado, Araguás, Ribetas, Boleta, el primo Angelón, Abadías, Tomás, Miguel, Clavería, Angelón, Jorzón del Pedro, este es un zagal que estaría por aquí, Abad, Abad, Agustín, Rivero, Santo, que le digan, Ramón Cabrera, Ramón Cabrera y Afonso Pullet, que vosotros repatan eso un montón de años. Amado, 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 Salom, y Amado, Amado. Amado, 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 Salom, un pelo oscuro, porque lo primero que tratándose la lengua materna, como estamos ahora en el día, se consigue, para hacer una lengua materna, entre comillas, a nivel regional, lo que se hace es perder 200 o 300 pimientas, que son las muestras verdaderas, que han envanado la madre de cada uno de nosotros, que es el grausino, por eso lo veis negro, porque aparte de que queden poca chén, que chardes un poco el grausino, encima te van a poner el agrón esto encima, entonces ahí, no negro, sino negrísimo, la continuación del ribalocuano, por eso lo veo yo más negro que hace 20 años, quizás, hace 15 o 20 años hubo un subidón, un subidón fuerte, que había gente que se interesaba, y hay grandes escritores que han hecho diccionarios, han hecho cosas por mantener la lengua, pero ahora eso se va a perder, yo creo que progresivamente, pero rápido, por lo menos, por lo menos que no se pierdan palabras, que se lo dé fácil de que se pierdan pronto, porque si ahora en las escuelas estudian un alaones, pues las palabras en grausino se perderán, y tienen palabras muy bajas en grausino, en graus, el sillón es el botijo, el cocho perro, el tocho cocho, el tocho palo, ¿no? 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 ¿no?